¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unos tomates rellenos que nos van a servir para estas fiestas que se vienen como entrada. Con todos los que vamos a compartir esta receta van a quedar alucinados. Lo primero que vamos a hacer es cortar los tomates por la mitad y agüecarlos con una cuchara. Acordémonos de guardar su interior para agregarlo después al relleno. Para esta receta vamos a necesitar media taza de nueces activadas. Recuerden ver nuestro video de activación de semillas. Cómo se activan las semillas. Media taza de zanahoria finamente rallada. Media taza de perejil picadito. Cúrcuma. Cuarto taza de aceite de oliva. Medio limón. La sal y la pimienta. Y vamos a usar también una cucharada de albahaca picada. Primero tenemos que poner las nueces y molarlas un poquito. Ahora que procesamos las nueces, vamos a seguir trabajando con un vaso de mini pimeano. O si ustedes tienen un multiprocesadora, pueden hacerlo todo en un mismo paso. No. 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 tenemos el kit completo para poder disfrutar de todos los sabores orgánicos todo orgánico, frutas, verduras semillas, aceites, no nos podemos dejar anímense a hacer este plato para las fiestas la verdad que es súper rico y les va a encantar y si les gustó denle un like comenten, compartan y nos vemos en la próxima receta bye vamos a llevarla a la cara salud salud está muy bueno está buenísimo necesitamos una necesitamos necesitamos media taza de nueces activadas acorde una cucharada de de que es esto pero acá pero debiaste decirlo del video de la activación esto para las fiestas reba como entrada se siente el perejil se siente el perejil mmm 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 chico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.